Si No hay Si Si Ah, pues no es mucho Tampoco es mucho Si 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 Ya Venga, pues Eso lo habla usted con el comercial y además le puede dar incluso alguna idea y algún cambio de aspecto de la vida de diseño ¿Eh? Muy bien, muchas gracias Francisco Se me pasa por coger el teléfono así Te ha vendido toda la moto, eh, tío Vamos, ya, ya le quieres un todo del PVC para la pared Se tranquila ¡Gracias!